Si Cristo me manda pues entonces voy, yo no estoy pa' vacilón Si su presencia me respalda pues voy, es que él sabe como soy yo Que yo no perdono, que yo no perdono, no puedo cantar Y pero si somos, sabe muy bien, los cristianos que tenemos Una identidad, una identidad Una identidad, una identidad Y una identidad, una identidad Una identidad, una identidad Y eso sé lo que tú quieres, así que dale que nos viva Así yo lo zumba, no te me confundas y zumba Que ando con un par de locos ready pa' la ronda Quisiste pararte en mi tumba Y no te diste cuenta que la vieja criatura se derrumba Ahora no vivo yo, ahora vive Cristo el Broky Todo lo que tengo no es por lo que pero no soy tú Que quieres apagar mi luz Cambia tu actitud, que ando con Jesús El mismo que me guarde y no me falta que me crea El mismo que me saca del problema y la odisea El mismo que camina por encima en la modea El mismo que camina por encima en la modea Y solo para los cristianos que tenemos Nunca sin una identidad Y una identidad Y una identidad Y una identidad Una identidad Y ya yo sé lo que tú quieres así que dale que nos fuimos Si Cristo te manda a montarte las tapotas Tú pa' gente loca, ponte las dos botas Que nos llenen de todas maneras Callar tu boca y con esa misma boca Él se lo provoca Si no, no me voy a quitar Tú lo debes saber No soy Lucifer Que aquí vamos a romper Que aquí vamos a romper Ya tú sabes cómo es Si Cristo me manda a ver Entonces voy Yo no estoy pa' vacilones Si su presencia me respalda pues voy Es que él sabe cómo soy Que yo no perdono Que yo no perdono una oportunidad Pero si somos Los cristianos que tenemos Una identidad 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 Y ya yo sé lo que tú quieres así que dale que nos va a acabar Ya tú sabes quién es Este es el Leo El poeta Con la música urbana Y la gloria Con mi Cristo Y ya tú sabes cómo es Dímelo ojito El de la melodía virtuosa Cacar de trono Este sí que no va así Una y mil mujeres Me hacían compañía Me daban placeres Y me divertía Producto de todo Lo que yo tenía Pero nunca fueron mía Pero nunca fueron mía ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando me caía Y solo me quedó uno Cristo sonreía Y solo me quedó uno Cristo sonreía Vamos pa'l jangueo Activo el jangueo Se montan con armas Sin importarles que me arresten Y mañana mami me tenga que ver como un reo Su mente solo piensa en sexo y perreo Por eso a ninguno les creo Gracias a Cristo que me dio la vista Pa' ver lo que veo Inviertes tiempo en el dinero El dinero lo pierdes en fiesta Estás perdiendo la vida Ahora estás en alta Pero pronto bajas la cuesta Te darás de cuenta Todo lo que perdiste por pagar la cuenta De ese como de 50 Que cuando te arrastras ninguno te alienta Decían mis amigos Que eran mis amigos Que por toda la vida Me serían fiel Ahora que me encuentro Sin la fortuna A dónde se fueron Cuando la gasté Dónde están esos amigos Que me decían Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían Que cosas tiene la vida Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando me caía Y solo me quedó uno Cristo sonreía Y solo me quedó uno Cristo sonreía Mujeres No me hablen de mujeres Yo espero el matrimonio Por cada una que te ensucia Recoge demonios Yeah Pero no lo sabes En qué cabeza cabe Tú no eres ningún picaflor Ningún ave Tu mente te enferma Palabra de él es jarabe Grabe este mensaje Pa' que te lo grabe Cristo es el que tiene la llave Estás a tiempo Pa' que con su sangre te lave Móntate en la nave Maldito el hombre que confía Dice Jeremia Procura por tu salvación que la mía La tengo y espero ese día Surgieron problemas Con mi economía Y por un corto tiempo desaparecí Aquellos halagos Que tanto decían Ahora me di cuenta Que no eran así Las cosas no son lo que parecen Alejandro Alejandro Umairi Freddy Phantom Subeloneo La industria de los inmortales En el elipsis Dímelo Edu 829 Music Primo Voice Mundial Hey Bye bye Underbook N.I.K.O Nico M Nico M Si te vas, si te vas Tengo paz, tengo paz Ya no más, ya no más Así que adiós, adiós Olvídate, olvídate de mí Adiós, adiós Me olvidaré que yo te conocí Adiós, adiós Olvídate, olvídate de mí Adiós, adiós Me olvidaré que yo te conocí Me moví, me moví Discúlpame, sorry, si más nunca volví Te vi A tu juego sobreviví Me diste por muerto, pero yo reviví Tú no le vas a frontear al David No le deseo a nadie lo que por ti viví Ya vi Lo tuyo es mentira, nada más No somos ni hispanos, mané, mané Yo daba la vida, toda mi vida es por ti Oportunidades que por ti yo perdí No llames si ya no volví Este me fui No estoy pa' ti Yo daba la vida, toda mi vida es por ti Oportunidades que por ti yo perdí No llames si ya no volví Este me fui No estoy pa' ti Adiós, adiós Olvídate, olvídate de mí Adiós, adiós Me olvidaré que yo te conocí Adiós, adiós Olvídate, olvídate de mí Adiós, adiós, adiós Me olvidaré que yo te conocí Eyей Vutar la voz Ey재ú Dubé Que no se puede No caigo en sus redes No ruegue en las dudas Que me enredes Yo soy de red Y me lo uso en PR Y en IDF se puede Y en IDF se puede Sonando el boom boom Siempre bacano El ritmo del drum Con Nico M prendiendo la room Cero de presión Ningún, ningún Queda pa' la vida, toda mi vida por ti, oportunidades que por ti yo perdí No llames si yo no volví, es que me fui, no estoy pa' ti Queda pa' la vida, toda mi vida por ti, oportunidades que por ti yo perdí No llames si yo no volví, es que me fui, no estoy pa' ti Adiós, adiós, olvídate, olvídate de mí Adiós, adiós, me olvidaré que yo te conocí Que adiós, adiós, olvídate, olvídate de mí Adiós, adiós, me olvidaré que yo te conocí Adiós, 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 problema Yo, you better, 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 con quitao mi bote Canelo Pro, el refugio, la carpintería Yo no ando solo, papi, yo no ando solo Tú te equivocaste solo Yo ando con el Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo no ando solo, papi, yo no ando solo Tú te equivocaste solo Yo ando con el Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo no ando solo, ma, ¿quién te dijo eso? You better recognize, tú sabes el proceso Yo sé que tú quieres tu mame todos los días con peso Pero te equivocaste, papi, que estamos bien gruesos La gente quiere que le den y que le hablen Pero ninguno quiere ponerle su parte Ella piensa que nosotros estamos solos Apagao, destrozao, papi, solo Yo no ando solo Papi, yo no ando solo Tú te equivocaste solo Yo ando con el Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo no ando solo Papi, yo no ando solo Tú te equivocaste solo Yo ando con el Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo no ando solo Tengo el Padre que me cuida Me ama sin medida y de mí jamás se olvida A través de su Hijo me dio la salida Me levantó en la caída y sanó todas mis heridas Y su espíritu tiene mi vida dirigida Y hace que cosas buenas siempre decida Tal vez tu barca sienta que está hondida Pero no andamos solo Eso jamás se olvida Yo no ando solo Papi, yo no ando solo Tú te equivocaste solo Yo ando con el Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo no ando solo Papi, yo no ando solo Papi, yo no ando solo Tú te equivocaste solo Yo ando con el Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo no ando solo Él está conmigo Por eso te lo digo Que no andamos solo No andamos solo Chiqui, Manny, Mó Ya tú sabes quién es, Mó Ya tú sabes quién es, Mó Shrek Life Music Chiqui Esta vez con el Jibarito Manny, Mó Si creías que andábamos solos Te equivocaste Soprano, Chiqui Díselo que no andamos solos Andamos bien acompañados Y el Padre, Hijo y Espíritu Santo Y el Padre, Hijo y Espíritu Santo Ya tú sabes cómo pueden ver el Jibarito Yo no ando solo Papi, yo no ando solo Tú te equivocaste solo Yo ando con el Padre, Hijo y Espíritu Santo Me hablaron de ti Pero nunca creí Las nubes por ahí Hasta que te conocí Me llevo a otro nivel No me puedo contener Hoy quiero de tu fuente Para saciar mi sed Me llevo a otro nivel No me puedo contener Hoy quiero de tu fuente Pero yo quiero de tu fuente Que nunca me suelte Tú mi torre fuerte Y el enemigo que no invente Palabra me guía 24-7 Tú mi super hero y son vamos un cohete Y el Padre, Hijo y Espíritu Santo Me levanta A las naciones así que confía Hoy quiero de tu fuente Para saciar mi sed Me llevo a otro nivel No me puedo contener Hoy quiero de tu fuente Para saciar mi sed Estaba por el mundo Como un vagabundo Tuvó la vida Y así me sumó Esa ven un sueño profundo Pero cuando tú intervienes Tú también a mi alrededor Siempre tuve de tu amor Pero estaba ciego Porque cuando tú intervienes Hay un cambio A mi alrededor Siempre tuve de tu amor Pero estuve ciego Me hablaron de ti Pero nunca creí Anduve por ahí Hasta que te conocí Tu amor Me llevo a otro nivel No me puedo contener Hoy quiero de tu fuente Para saciar mi sed Me llevo a otro nivel No me puedo contener Hoy quiero de tu fuente Para saciar mi sed Let's live it Power rock Yo It's me, me, me again Toda la gloria No sea para rey Hoy fue la promesa Desde la manada Y como rugo es la manada Esto es el remix Se activaron bien menor y confirmándose Que reggaeton está vivo y no muerta Y ahora vengo con el remix Vamos a la carretera Este es el remix Y salgase del medio Mi hermano Si usted no quiere Sentí la presión de Cristo Si a la buena no te mueve Y salta te recomiendo Y nunca me digas que no es Dios Porque yo vine buscando lo mío Porque Jesucristo Porque me cuidó Así que dile Que yo vine por lo mío Sin mala intención Montando presión Así que dile Que a mí no me llamo el vecino Ni Donald Trump A mí me llamo Dios Así que dile Que aquí la última palabra la tiene Yo por eso da de sin ver Así que dile Que a mí no me llamo el vecino Ni Donald Trump A mí me llamo Dios Con un traje palabra que no caduca Con un ritmo pa' que te duela la nuca Aquí no hay humo Apágame la juca Que lo que te traigo Está mejor venir y disfruta Y dile Que este año salimos a la olla El gordito que viene con más sazón Estilo Goya Con mucha unción Este reggaeton Meclado con sazón Hasta los haters apoyándose Lo Esto es lo que pasa Cuando mezcla unción con dembo No fue un terremoto Fue el infierno que tembló Díselo Mejor siga Jesús No siga metido en el show Deja el show Que no fue un terremoto Fue el infierno que tembló Rey Hoy quiero que me escuchen Y el que esté ausente Dígale Que ha llegado Rey Santiago Pa' decirle Que nuestra unción No tiene ritmo específico Rápido Papá me tocó Y me evolucionó Como el tren de Nueva York Haciendo veinte mil paradas Que llegó el escuadrón Que ya llegó la manada Que criticas tanto Porque estás haciendo nada Regale tu vida a Jesús Que el tiempo se acaba Súbelo Que yo sé que este ritmo te gusta Súbelo Que Dios edifica tu vida Si tú lo buscas Así que dile Que yo vine por los míos Sin mala intención Montando presión Así que dile Que a mí no me llamó el vecino Ni Donald Trump A mí me llamó Dios Así que dile Que aquí la última palabra La tiene Yo por eso Dale sin eso Así que dile Que a mí no me llamó el vecino Ni Donald Trump A mí me llamó Dios Que fue Que fue Así que rompela baby Dile Dile Corre y dile Que llegaremos a miles Que la unción les va a caer Desde PR hasta Chile Que esta buena es ronca Era Dile Ronteando de dinero Casa a cara Se ha atrasado en los piles La película en high Dime tu historia compadre Por fuera Todo bien por dentro Cuéntame Que es la que hay Algo no cuadra en sexta Mucho piquete Y mucho nai Pero Ya resolviste ese problema Con tu phone Dile Amigo Dile El poder viene del cielo Y va a sentirle Y de lo malo El fuego Y Dios va a derretirle Que el reggaetón Está de vuelta Y estará Vine a decirle Tres Dos Uno Dice Dios me le ve Cuando le pude ver Tú mírame Si le pude ver Ya ve El ciego Lleve de medio La bebé Agua de vida del cielo La llave En Jesús Mi vista clave Como lo ve Es el lejo Pa con el underbox La A y la B Se asoma Y los dios Como duran por Oklahoma Interrogan Hasta el punto Que se quedarán en coma Hablan de Jesús Pero aman a Mahoma Si te estoy mandando fuego Es porque vives en Sodoma Salimos pa'l comeback Con el multipack Con el padre Con el hijo Y con mi flow detrás Dile que el reggaetón No está muerto De la tumba Todos hemos vuelto Fuego por la boca Es lo que suelto RD con la gente de Puerto Así que dile Que a mí no me llamo el vecino Ni Donald Trump A mí me llamo Dios que fue Dile que aquí Lástima palabra la tiene Dios por eso Dale sin beso Así que dile Que a mí no me llamo el vecino Ni Donald Trump A mí me llamo Dios que fue Se activaron mi menor Y confirmándote Que reggaetón está vivo Y no muerto Y ahora vengo con el ring Y vamos pa' la carretera Este es el rumen Y sálgase del medio Mi hermano Si usted no quiere Sentir la presión de Cristo Si a la buena no te mueve Y si esto te recomiendo Y nunca me digas que no te quiero Porque yo vine buscando la mía Porque Jesucristo Porque me ha enviado Mi hermano ya no coja lucha Yo sé lo que valga No se me preocupe Si no sabes lo que cae Mucho de en vos Con este flow Y todo es por engal Por UPS Por FedEx Como se lo traiga Tú sabes cómo lo hacemos Te levantamos y te desmayas Tú sabes que ando con todo lo mío Y esta gente no falla Estamos súper en falla Religioso Usted se me calla Que usted no tiene lo que yo tengo Que es mucha pasión por el salto La pueblo sabe lo que significa eso Y déjeme explicarle Pa' que sepa todo el proceso Déjame decirte Cuál es todo mi progreso Que yo fui evangelizado Por un par de locos besos Ya tú sabes quién es Es de, es de, es de, es de Leo Pa' Dice el underbox Es suave No es pa' fácil Te lo sabes Dímelo Rey De Santiago Uy Baby Naughty Baby Naughty Y Nico M ¿Cómo estás? Este gordito no está fácil Dímelo Hito El de la melodía Y Nico M Mi corazón Tuyo es nada más De nadie más Nadie es igual a ti Tu favor siempre ahí está Para sanar La herida que puede venir Si lo destruí todo Y dejo que vaya detrás de un gustito No vivirá tranquilo Hoy luego aparece gravemente herido Venga alumbra que se nubla mi camino Con la lluvia que se aproxima a caer Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Y bueno, desde luego la pasión se va Llegan las lágrimas y después me elimina Venga alumbra que se aproxima a caer Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Y bueno, desde luego la pasión se va Llegan las lágrimas Llegan las lágrimas Y después se termina todo Tu amor vale más que el oro Tú me diste ese tesoro Y cómo andar solo Si te tengo conmigo No dejes que el clase me secuestre Que me lleve cautivo Que me deje inconsciente Yo quiero quedarme contigo Y rico se siente En el jugo amargo Tú me azúcar En el ambiente Por siempre soy tuyo Cuando amores que fluyó Fabricaron barrera para alejarme Y se cayó Tu amor me perdonó y me sano Me cuidó y construyó la razón Para dejarme aquí amarrado contigo No sé por qué se empeña en el castigo Si cuando camine solo he perdido Tu gracia y tu favor iba conmigo Porque tú has sido mi reja al amigo Vení a la lombra que se nubla Mi camino con la lluvia Que se aproxima a caer Y por mí saldría a correr Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Y bueno desde luego La pasión se va Llegan las lágrimas Y después me elimina Ven alumbra que se nubla Mi camino con la lluvia Que se aproxima a caer Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Y bueno desde luego La pasión se va Llegan las lágrimas Y después se termina todo Quiero que te quedes para siempre Y no sueltes mi mano Y no la sueltes Mi humanidad quiere irse atrás Y parar de avanzar Si no estás ¿Quién será? Que me desaliento No me entenderá Y me ayude a levantar No podré volar Si tú no estás Me quedaré solo en el suelo Ven, llévame a volar Alúmbrame y llena mi alma Con tu gracia De ti quiero más Ven, alumbra que se nubla Mi camino con la lluvia Que se aproxima a caer Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Y bueno desde luego La pasión se va Llegan las lágrimas Y después se termina todo Tu amor vale más que el oro Tú me diste ese tesoro Y cómo andar solo Si te tengo conmigo Yeah Y J.Kali Unel Díaz Kendry El especialista Y el voz en la griega Wow, no, no Ella no creen Tiene miedo Endureció su corazón Mi versín Ella no creen el amor Endureció su corazón Ya no sale de una lágrima Por la falta de perdón Se volvió invencible Insensible Porque no hay amor Anda sin esperanza Confundida Con tristeza Con tristeza De enamorarse de nuevo Tiene miedo No hace un juego Su corazón Se metió en su caparazón Perdió la pasión Por caer en la templación De su falsa ilusión Ahora no quiere amar Solo le regresa a llorar Día a día ese sol Llena de confusión La maldición De su situación El amor su aflicción Nadie merece su dedicación Anda sin esperanza Confundida Con tristeza De enamorarse de nuevo Tiene miedo No hace un juego Su corazón Es un dolor que arrebata Que ya no es normal Ella trata de amar Pero no puede continuar No, no, no Quedo atrapado en el tiempo Confundida Con sus muchos sentimientos Difícil tomando decisiones Si ya no tiene emociones Y mira como llora Llora Pasan los minutos Y las horas Sola Pidiendo a Dios Que le vale Porque no quiere De nuevo equivocarse Anda sin esperanza Confundida Con tristeza Con tristeza De enamorarse De nuevo Tiene miedo No hace un juego Su corazón Su corazón Ya ve Oh, I'm an express Oh, oh Mujer Valórate por lo que eres Busca reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadidura Y el sillín Y el sillín es Para que no caigas En el juego Ven amor Un nuevo comienzo Cuando escojas amistades Pidele a Dios Dirección y sabiduría Espera que te conteste Pa' que después No digas Que no lo sabía Con adiós Con adiós En tu vida Primero Olvídate del amigo Y el dinero Declara en el nombre Del padre Le dijo Que Dios A ti Te hizo un guerrero No confíes En nadie Mi pana Que los amigos De hoy en día Cambian de semana En semana Ese amigo En que tú confiabas Fue el primero En irse Cuando tú Mas a él Lo necesitabas Hoy en día No sabes Quién es amigo Te traiciona Como el enemigo Ese que tú Crees que te respalda Puede ser El que te dé la espalda Por eso En Dios firma tu paso Que sin el barro No fracaso Acepta a Cristo Sigue a Cristo Que el amigo Tan escaso Y si no sabes Quién es Cristo Con mucho gusto Yo te lo presento Pues él ha sido Mi sustento Estativo en todo momento Ese es el Dios Que nunca falla Por ti pelará Tus batallas Pero asegúrate Que de su presencia Tú nunca te vayas Y si tú te alejas Recuerda que el amor De Dios Nada lo asemeja Quizás quieran copiarlo Pero su amor Nunca podrán imitarlo Pues él es fiel Su amor es dulce Como la miel Algún día cenaremos Con él Porque somos hijos Heredero del rey Un verdadero amigo No es el que celebra La loquera que haga Un amigo Es el que te corrija Y dice que lo hace Porque te ama Por eso en Cristo confío Porque él a mí Me amonesta Y cuando yo tengo frío Su presencia en mí Él manifiesta Yo nunca ando solo Siempre ando con el trío Ando con el que lo puede todo Por eso nunca nadie Se mete conmigo Porque yo ando con el Padre El Hijo Y también el Espíritu Santo Y sé que cuando los panas Se me vire Dios me cubrirá con su manto Tú quieres un amigo fiel Tú quieres un amigo fiel Tú quieres un amigo fiel Que su Cristo no falla Yo tengo un amigo fiel Yo tengo un amigo fiel Yo tengo un amigo fiel Jesus Christ va a fallar Fiel El amigo en los tiempos difíciles No abandona No abandona El momento de la entusia consuela Y contigo llora Contigo llora Y en buenos momentos contigo sonríe Panas en mi Dios confíe Que los amigos falsos Señor los desvíe Tú llegaste de Europa Tu mejor amigo de USA Tú seas tu cama Tú seas tu mujer De tu confianza Él abusa De los que tú mandas mensual Él fuma Come y bebe Viviendo vida Millonario Y tú ahorrando Cada chele Muchos amigos a veces Andan detrás de los peces Pero cuando tú Tienes que pescar Ninguno de ellos aparece Por eso muchos Le dan banda Porque su nombre es Fanta Por eso no te canto banda Entiendes lo que Lion canta Una pelparse ellos llevan Como el lobo que viste de oveja Tracionaron su mejor amigo Por un plato de lentejas Pero hay amigos sinceros Fieles y verdaderos Y amigos que se hacen notorios Como aquel que murió en el madero En la escasez En la abundancia Yo conozco a uno Que nunca da la espalda Que no importa el problema Ni el mal que te acobia Siempre sigue firme No se vira Tampoco se dobla Es Cristo Yo sé que lo conoce Tanto mi amor Que descendió Y me limpió de la muerte Yo vivo por su amor Ya no quiero a mí Te ves falsa Mi amigo Jesús Me da esto Y que se llena Todo es por su gracia Tú quieres un amigo fiel Tú quieres un amigo fiel Tú quieres un amigo fiel Jesucristo no falla Yo tengo un amigo fiel Yo tengo un amigo fiel Yo tengo un amigo fiel Jesus Christ va a falla Fiel El amigo en los tiempos difíciles No abandona En momentos de angustia Consuela y contigo llora Y en buenos momentos contigo sonríe Panas de mí Dios confíe Que los amigos falsos Y yo los despide Fiel El amigo en los tiempos difíciles No abandona No abandona En momentos de angustia Consuela y contigo llora Contigo llora Y en buenos momentos contigo sonríe Panaje mi Dios confíe que los amigos falsos Señor los desvíe Yo tengo un amigo fiel Yo tengo un amigo fiel Yo tengo un amigo fiel Yo tengo un amigo amigo Yo tengo un amigo fiel Yo tengo un amigo fiel Yo tengo un amigo fiel Jesus Christ my fire Este fue Héctor Gabriel Lion produciendo Lion Leonel Núñez CDF Studio Mi vida no era nada cuando tú no estabas Pero te he conocido Dios en tu mirada En contra de lo que nadie yo encontraba ¿Y quién? ¿Quién te dijo que no se puede? Si tú quieres Él es el camino y la verdad La verdad ¿Quién dijo que no? Que no se puede Que no hay nada imposible Pa'l que quiere Si con Dios todo se puede ¿Quién dijo que no? Que no se puede Que no hay nada imposible Que no se pa'l que quiere Que con Dios todo se puede Que no se puede Que no se puede Si con Dios todo se puede ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Que no se puede Que no hay nada imposible ¿Quién dijo que no se puede? Camino a la verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad ¿Quién te dijo que no se puede? Quiero que no se puede Pero si quieres Y si te atreves Con Cristo puedes No salió Y si tú quieres tú lo puedes lograr Yo lo puedo lograr Wow, 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 wow Porque dice la palabra Que lo imposible para los hombres Imposible para Dios Lucas 18, 27 Los falles, musica Duda, tú que caminas persiguiendo Aquel que puede ver buscando darle vueltas a lo que tú sabes que sucederá Hoy vengo a enfrentarte en mi duda Y ya no estoy solo Por más que intentes detenerme Vengo a decirte que no tengo espacio para ti en mi vida Porque yo decidí creer Pues creyendo Es que yo veré las promesas de Dios Tú me preguntas tengo fe y cómo no Yo decidí creer y voy a creer Pues creyendo Es que yo veré las promesas de Dios Yo te voy a enfrentar con mi fe Oye duda Tengo tantas cosas que decirte Ya no vengo solo hemos venido a destruirte Con la fe en mi Cristo he venido a sustituirte Por donde mismo entraste puedes irte Y no, no, ya no te quiero Pues Cristo llegó primero En mi vida no tienes terreno Así que lárgate Pues voy a creer No, no, ya no te quiero Pues Cristo llegó primero En mi vida no tienes terreno Así que lárgate No te voy a creer Porque Decidí creer Pues creyendo Es que yo veré las promesas de Dios Tú me preguntas tengo fe y cómo no Yo decidí creer Y voy a creer Pues creyendo Es que yo veré las promesas de Dios Yo te voy a enfrentar con mi fe Oh, oh Y no, no No trates de cegarme en la vista No, no Aunque se ve imposible Yo sé que Dios Así que sea posible Oh, oh, oh Y no, no No trates de cegarme en la vista No, no Aunque se ve imposible Yo sé que Dios Así que sea posible Oh, oh, oh Así que Montaña Muévete por lo que la fe me acompaña Estas armaduras ya nadie las daña Mi vida no te extraña Ya tú no me engañas Así que Montaña Muévete por lo que la fe me acompaña Estas armaduras ya nadie las daña Mi vida no te extraña Ya tú no me engañas No, no Ya no te quiero Pues Cristo llegó primero En mi vida no tiene terreno Así que lárgate Pues voy a creer No, no Ya no te quiero Pues Cristo llegó primero En mi vida no tiene terreno Así que lárgate No te voy a creer Porque decidí creer Pues creyendo Es que yo veré las promesas de Dios Tú me preguntas Tengo fe y cómo no Yo decidí creer Y voy a creer Pues creyendo Es que yo veré las promesas de Dios Yo te voy a enfrentar con mi fe Oh, oh Oye, duda Tú no te evitas que no va Porque conmigo anda y yo va Mi bendición nadie me la roba Oh Con el Díaz Lleno de Cristo Aleluya, alubia Wise to come and Oh, oh, oh Yeah En mi angustia Invoqué tu nombre a ver si respondes Sabiendo que no te merecía Reconocí que solo a ti corresponde De mi corazón Llegaste Cuando no me lo esperaba Y cambiaste Todo lo que había en mí transformaste Por eso hoy yo quiero a ti confesarte Te necesito como el aire que respiro Te necesito más que ayer Más que a mis latidos Te necesito y con la vida yo te pido Hay que me guíes Con tus brazos La seguridad para mis pasos Amarro tu palabra como un lazo a mi corazón Destruye la guarida del demor Y planta la semilla de tu amor Y crece como garbo el fuerte que da fruto Jesús contigo la tristeza está de luto Toma el control absoluto Toma el control absoluto Dando protección Yo no quiero nada sin ti Jesús Contigo todo Y sin ti nada Señor Y es que yo no quiero nada sin ti Jesús Tú le diste vida a mi corazón Te necesito más que al aire que respiro Te necesito más que ayer Más que a mis latidos Te necesito y con la vida yo te pido Que me guíes hasta el final del camino Si no me sostienes me puedo caer Dame balance pues solo en ti me logro sostener Enséñame que solo de ti Yo debo depender que lo importante es todo aquello Que no podemos ver tú eres alivio Al pasar por el fuego y por los vidrios Reconozco que si tú no estás yo no tengo equilibrio Eres la brújula contigo Yo no estoy perdido Miro al cielo Y te doy gracias porque bueno has sido Y yo no quiero nada sin ti Jesús Contigo todo Y sin ti nada Señor Y es que yo no quiero nada sin ti Jesús Tú le diste vida a mi corazón En mi angustia Invoqué tu nombre a ver si respondes Sabiendo que no te merecía Reconocí que solo a ti corresponde Mi corazón Llegaste Cuando no me lo esperaba y cambiaste Todo lo que había en mí transformaste Por eso hoy yo quiero a ti confesarte Te necesito como el aire que respiro Te necesito más que ayer Más que a mis latidos Te necesito como la vida que yo te quino Te necesito como la tierra necesita de la lluvia Con el día Hasta el final En mi camino En ese lugar donde tú y yo nos vemos Me preparo para recibirte con mucho esmero Y tú me llamas Y tú me llamas Y yo respondo De lo profundo De mi ser Y déjame entrar A ese lugar Santísimo Quiero habitar Donde tú estás Yo quiero estar Cerquita de ti Y no irme jamás Que no hay interrupciones De tu presencia me enamore Y quizás mi alma llore De felicidad Y tus pies acariciar Junto a ti estar En tu presencia me eleva Tú eres mi anhelo Y no hay nada más especial No, no Y déjame entrar A ese lugar Santísimo Quiero habitar Donde tú estás Yo quiero estar Cerquita de ti Y no irme jamás Pasan los días Las horas Cuento los minutos No hay mejor momento Que tu amor absoluto Señor Es tan hermosa tu presencia Sé que sin ella Se termina mi existencia No sé qué haría Señor Si tú no estás Eres la luz Que alumbra mi caminar No quiero ser jamás No quiero ser jamás un barco a la deriva Es por su gracia que el corazón sobreviva Es su presencia que lleva De mi vida las penas Las penas Que me arranca el dolor Y yo sin ti Mi vida no está plena Me siento con cadenas En todo mi interior Pero En tu presencia me eleva Tú eres mi ángel Oh yeah No hay nada más especial No, no Y déjame entrar A ese lugar Santísimo Quiero habitar Donde tú estás Yo quiero estar Cerquita de ti Y no irme jamás Luisito El profeta Nada Podrá separarte Del amor de Dios Soy En ese lugar El de la química Y no nos vemos Me preparo para recibirte Con mucho esmero Y tú me llamas Y yo respondo De lo profundo De mi ser Antes de Pedirte y hablar De mil cosas Y de mil líos Antes de Contarte y llenar De problemas Tus oídos Voy a callar de nuevo En mi corazón Y que ante ti Quede mudo Voy a cambiar El modo de mi oración Y callaré Lo que duro Quiero escucharte Escucharte En el silencio Puedo Escuchar tu voz A veces Lloro Y me río Quiero Hablarte Y decir Tantas Cosas Pero en silencio Es mejor En el silencio En el silencio Puedo Escuchar tu voz Sentir tu amor Enseñarle bien al corazón Que si se callan Podrán escuchar tu ayuda Dios No quiero hablar de mi necesidad Mejor prefiero levantar mis manos Y confiar en tu autoridad Pues tus promesas Tus promesas Nunca son en vano Voy a callar el ruido De la fan Voy a esperar Que me hables Donde estoy Voy a escuchar Primero Desde hoy Voy a callar De nuevo Mi corazón Y que ante ti Quiero Voy a cambiar El modo De mi oración Y callaré Lo que dudo Quiero Escucharte Escucharte En el silencio Puedo Escuchar Tu voz A veces Lloro Y me río Quiero Hablarte Y decir Tantas Cosas Pero El silencio Es mejor En el silencio Puedo Escuchar Tu voz Sentir Tu amor Como un río Quiero Hablarte Y decir Tantas Cosas Pero En el silencio Es mejor De la A A la Z Alex Sordo Esta vez Con Denise Te amo Jesús En el silencio Y en sí José Vencedores Dice No hay peligro No hay espada No hay persecución Yo sé que no existe nada Que me separe de tu amor Más allá de ti no existe nadie Que cautive toda mi atención Te basto solo un minuto Para enamorar mi corazón Nada me separa de ti Ni lo alto ni lo profundo Nada me separa de ti Tu amor es mi universo Mi mundo Nada me separa de ti Hay ni lo alto ni lo profundo Nada me separa de ti Tu amor es mi universo Mi mundo No pierdo el concepto Del efecto que causa tu abrazo Contigo todo en su sitio Sin ti todo está en pedazo Paso De hacerle caso A quienes van en malos pasos Y me quedo con el que sana Y me ama cuando lo rechazo Sé Que tu amor es como un puente Entre tú y yo Que no hay ruido Que me separe de tu voz Sin ti no quiero caminar No Nada puede terminar Con este amor que yo siento Es un fuego que me quema por dentro Lo hiciste por mí En aquella cruz no tiene precio No se borró ni con el tiempo De tu mano quiero caminar Donde tú me digas siempre voy a estar Sé que muchas veces voy a tropezar Pero en tu nombre me voy a levantar Nada me separa de ti Ni lo alto ni lo profundo Nada me separa de ti Tu amor es mi universo Mi mundo Nada me separa de ti Hay ni lo alto ni lo profundo Nada me separa de ti Tu amor es mi universo Mi mundo Nada me separa de ti Ya lo escribí en graffiti Lo celebro con confeti Lo mejor de tu es que no me siento Tengo en ti vestiduras blancas como la arena en Aruba Y separable como Puerto Rico y Cuba De tu mano quiero caminar Donde tú me digas siempre voy a estar Sé que muchas veces voy a tropezar Pero en tu nombre me voy a levantar Pero en tu nombre me voy a levantar Nada me separa de ti Ni lo alto ni lo profundo Nada me separa de ti Tu amor es mi universo, mi mundo Nada me separa de ti Nada me separa de ti Ni lo alto ni lo profundo Nada me separa de ti Tu amor es mi universo, mi mundo EM, EM, EMC, homie Gabriel Rodríguez Puerto Rico y Cuba Dicelo Josué Vencedores Yo tu mano quiero caminar Donde tú me digas siempre voy a estar Es que muchas veces voy a tropezar Pero en tu nombre me voy a levantar Sensei West, tú y yo Chalo Estuve mucho tiempo encerado Enfocado en las cosas del pasado Sin mirar lo que había delante Ahora si tengo una actitud triunfante Yo no sé Me olvidé De lo que yo fui ayer Empecé a mirar a aquel Que me hizo llegar aquí Aquí Que me hizo llegar aquí Aquí Él me hizo llegar Mi pasado a olvidar Y me hizo llegar aquí Y me hizo llegar aquí Aquí Que me hizo llegar aquí Aquí Él me hizo llegar Mi pasado a olvidar Y me hizo de nuevo a mí Que es bueno coserme la vida Con el aire fresco y ese río de agua viva Que provoca a mí una gran iniciativa De adorarle en cualquier momento al que está allá arriba El camino a veces no es como parece Prueba del antídoto pa' ver qué te parece Este destino antes que tuvieras meses Yo le creo a aquel que hasta los mares lo obedece Estuve mucho tiempo encerado Enfocado en las cosas del pasado Sin mirar lo que había delante Ahora sí tengo una actitud triunfante Yo no sé Me olvidé de lo que yo fui ayer Empecé a mirar a aquel que Me hizo llegar aquí, aquí Que me hizo llegar aquí, aquí Él me hizo llegar Mi pasado a olvidar Y me hizo llegar aquí, aquí Que me hizo llegar aquí, aquí Él me hizo llegar Mi pasado a olvidar Y me hizo de nuevo a mí, a mí De este lado la goza si está buena Puedes estar tranquilo y sin problemas Y nada Porque tomo las cargas Él siempre llega a tiempo Así que no te desesperes Que nadie te diga que no puedes Porque anda con el que todo puede Me hizo llegar aquí, aquí Que me hizo llegar aquí, aquí Él me hizo llegar Mi pasado a olvidar Mi pasado a olvidar Y me hizo de nuevo a mí, a mí Que me hizo llegar aquí, aquí Que me hizo llegar aquí, aquí Él me hizo llegar Mi pasado a olvidar Mi pasado a olvidar Mi pasado a olvidar Y me hizo de nuevo a mí, a mí A mí Mi pasado a olvidar La palabra a mí, a mí Que me hizo llegar No te desesperes De nuevo a mí ¡Vamos! Que es lo que tiene tu amor Me consume todo mi interior Lo que este mundo me ofrece no quiero porque Tu poder me da las fuerzas para continuar Tu poder me da ese amor que necesito ya Tu poder me da algo sobrenatural Tu poder me da la victoria Perdona pero no me atrae lo que la calle me ofrece Eso nunca me va a llenar Ya no caigo en sus redes Pero de ti yo fui una víctima Ya no me conformo y eso el pueblo me viene Sigue intentándolo, reconoce que no ganarás Porque yo declaro Tu poder me da las fuerzas para continuar Tu poder me da ese amor que necesito ya Tu poder me da algo sobrenatural Tu poder me da la victoria Ahora solo quedan pensamientos del ayer Mi mente y mi carácter no quieren retroceder Te digo francamente Te digo francamente Tu poder me tiene envuelta Pero de ti yo fui una víctima Ya no me conformo y eso el pueblo me viene Sigue intentándolo Reconoce que no ganarás Que es lo que tiene tu amor Que consume todo el misterio Lo que este mundo me ofrece no quiero porque Dice, dice, dice Tu poder me da las fuerzas para continuar Tu poder me da ese amor que necesito ya Tu poder me da algo sobrenatural Tu poder me da la victoria Contigo no perdemos una batalla Rudy Torres Soul Changer Music Diesel O Zero Royalty Kings Abil, 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 Abil Abril, Abil Un Mashable Fim Un Wosh Fim In e Tú conoces todo lo que hay en mí Conoces de mis hojas hasta mi raíz No hay nada que yo pueda esconder de ti Pero dame un momento, tengo que decir Fácil no ha sido el camino, a veces no sé si respiro Y muchas veces siento que no puedo y de esas veces siento que expiro La gente me mira y sonrío, pero así me maquillo Y para acordar los procesos no sé piedad de tropiezo en sus caminos A veces yo quiero gritar, pero no sé, me hago del mudo Y siento que no puedo más y siento que se me cae encima el mundo Ya no sé si caminar, no sé cómo continuar Jesús me hace en falta fuerza para la meta llegar Miro hacia atrás, miro el pasado y no me arrepiento Lo que tú hiciste, lo que me diste, yo no lo merezco Trato de nunca fallarte, caminar siempre derecho Y por alguna razón sigo cayendo en lo que detesto Sé que recibo perdón cuando me inclino a ti Cuando te digo Señor, por favor quita lo malo de mí Ya no quiero ser el mismo, ya yo no quiero fingir Diciendo que estás de incolores cuando realmente mi tú no es gris Tú me entiendes y comprendes todo lo que yo te digo Sé que también tú conoces cuando yo me siento vacío Y algo que quiero saber y me tiene confundido Que a pesar de mis errores sigas llamándome hijo Tú conoces todo lo que hay en mí Conoces de mis hojas hasta mi raíz No hay nada que yo pueda esconder de ti Pero dame un momento, tengo que decir Caminar en tu camino es algo de mucha fuerza Morir en mi orgullo, morir a mi yo es algo que a mí me cuesta Cuánto me has traicionado y abandonado en la cuesta Y no recibí su disculpa y yo perdonarlos algo que molesta Algo que me debilita es no saber esperar Que lo que tú prometiste tú también lo cumplirás Vean pasados momentos que han pasado mucho tiempo Y no sé si de tus promesas aún tengas conocimiento Sabes cuánto yo he pasado, sabes cuánto yo he dejado Amistad y familia que yo por seguir de decirte que sí se han burlado He sido menospreciado al recibir tu llamado Pero como Salmo 25 en ti Dios confío no sea avergonzado Por eso sigo luchando para ser más como tú Porque yo soy imperfecto y necesito tu luz Para alumbrar las veredas donde tengo que pasar Y cuando miren mis huellas sepan que conmigo estás Quiero que sepa mi Dios que yo no pienso en alejarme A pesar de todo lo que yo he pasado a ti yo quiero aferrarme De tu mano yo nunca soltarme A tu manto yo siempre agarrarme Y aunque venga la prueba muy fuerte que sea a tus pies yo pueda adorarte Tú conoces todo lo que hay en mí Conoces de mis hojas hasta mi raíz No hay nada que yo pueda esconder de ti Oh Dios Oh Jehová tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi alma y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Salmo 139 Este es el Vivo Maranata Records Panamá Erics Torres Contigo Jesús Me siento seguro Es que contigo lo tengo todo Eres mi fortaleza Sin ti yo no soy nada ni nadie Un simple papel En donde escribes una gran historia Eres mi alfarero Yo soy el barro Moldéame 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 Y que sea lo que tú quieras Moldéame 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 No me cansaré de adorarte, hoy te quiero exaltar Mi vida entregarte para siempre Señor Por eso yo no me cansaré de adorarte Hoy te quiero exaltar, mi vida entregarte para siempre Señor Yo no me canso de adorarte, mucho menos de pensarte Si en medio de la tormenta me cuidaste y me limpiaste Fuiste mi abrigo en los momentos de frío Cuando no salía el sol tú me alumbraste Fuiste mi amigo, aquel que no me traiciona Aquel que siempre me cuida y me perdona Fuiste aquel que me observó de lo profundo, de lo alto Aquel que ahora me guía, tú eres Dios Por eso yo no me cansaré de adorarte Hoy te quiero exaltar, mi vida entregarte para siempre Señor Por eso yo no me cansaré de adorarte Hoy te quiero exaltar, mi vida entregarte para siempre Señor Y reconozco mis faltas y mis tropiezos Cada herida ocasionada por desobedecerte a ti Por eso te canto, por eso te adoro Y para siempre viviré, agradecido de tu amor De ti jamás me alejaré, te perdonaste mi Señor Y no me cansaré de adorarte Hoy te quiero exaltar, mi vida entregarte para siempre Señor Por eso yo no me cansaré de adorarte Por eso yo no me cansaré de adorarte Señor, aunque venga la tempestad Aunque venga la tormenta, la prueba Señor amado Yo no me cansaré de adorarte Porque me levantaste del ruedo Señor Porque me limpieste Este es el tiempo, dice el Señor Aleluya Jamás Dejaré de amarte Señor Que me llaman Y conmigo estás solo G, GLC, Y enemies Porque vivimos enamorados Del Padre de toda gloria Jesús G, Díselo Dangel O Fyre Music, Heaven Express Antes me encontrabas o no Antes me encontrabas o no